¿Sabes a quién me voy a estar jugando en este challenge? ¡600.000 monedas! Si no supero este challenge... ...lo de estar. Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Nuevo video de Food Draft donde voy a viajar un poquito al pasado y voy a traer una serie que no es mía. Es de Dr. Epollo, a quien le agradezco. En realidad no le pedí permiso, pero porque imagino que está todo bien. El video original de Dr. Epollo lo van a tener en la descripción. Fue el año pasado y a raíz de esa serie empezaron a surgir nominaciones y nominaciones y nominaciones. Y a quien no saben quién fue uno de los que perdió un jugador bomba. Sebastián. Entonces lo traje de nuevo a FIFA 17 para jugarme. Nada más y nada menos que a... ¡SÍ! Lo pagué 600.000 monedas y si no supero este challenge lo convierto en monedas de descarte. Vamos a comenzar con este reto. Como todos saben, tenemos que elegir la formación y a medida que van saliendo las opciones de jugadores uno tiene que elegir el de media más baja e ir subiendo. En condición de igualdad, o sea, valoración 83 que es el que voy a elegir y valoración otra 83 en el siguiente jugador perdés una vida. ¿Cuántas vidas tenés? ¡Siete! Si perdés las siete vidas tenés que descartar al jugador que uno se está jugando. Antes de terminar este video voy a estar dando mil nominados y recuerden que si recién llegaste al canal dale like, suscríbete y activá esa campanita para recibir notificaciones. Vamos a empezar con Rodríguez que básicamente es una buena elección dentro de Capitanis porque es una media bien baja. O a ver, lateral un 80... Bueno, 88 y sigo manteniendo vida. Generalmente la primera vida no suele durar mucho igual me parece, me parece, me parece que mantengo vida porque me salvó tanto Pogba como Vidal me han salvado. Y a ver el segundo jugador no, acá el 91 me parece me tengo que ir por un extremo. Perdimos la primera. Y a ver acá Susi, 71 uno imagina que acá no tiene chances de perder voy a elegir el arquero que por lo general no suelen ser tarantos muy bien con un 81 más de 81 te lo pido por favor más de 81 ¿por qué tan negrito? no subas tanto bien, 81 83 con Baines y seguimos con una sola vida perdida. Importante no perder 1.083 yo creo que hay que ir por un delantero voy a ir delantero y después voy a ir a buscar a Messi a ver acá más de 83 más de 83 oh my god cuando vi todo 70 dije no podés ser tan happy happy hoy hoy a ver tengo miedo que siempre que digo que venimos muy bien generalmente me la mandan al ángulo pero acá un Messi bien me gusta bien 86 bien con un 88 subimos solo 2 puntos y de momento con todas estas cartas perdimos una sola vida muy bien a ver acá yo creo que acá un tot y un tot sería muy bueno que me toque y me parece chicos que perdí la segunda vida confirmado perdí la segunda vida maestro arrancamos con un 75 el que menos tiene y a ver acá 75 el que menos tiene yo creo que voy a ir acá más de 75 no puedo procedar mirá bien 81 bien y a ver acá 82 excelente terminamos el 11 titular solamente habiendo perdido 2 vidas queda banco y suplente y reserva si erro si gasto las 7 vidas descarto al Chobi si más de 82 con un arquero creo que deberíamos pasarlo me gusta me gusta me gusta me gusta vamos con un 84 de Hart y a ver acá más de 84 para lo que puede ser un defensor dale dale tercera muerte no te digo que estoy contra las cuerdas pero tampoco estoy como muy cómodo 77 más de 77 es fácil más de 77 es fácil 80 bien más de 80 es fácil debería ser fácil más de 80 ambos 81 más de 81 es fácil y no suba tanto a mi gusto subí mucho más de 86 ahora más de 86 es polémico a ver acá más de 86 es importante no perder acá más de 86 acá me parece mira lo que es esa caca de 5 jugadores de insigne me salva es verdad que ahora tengo muchas chances de morir 94 y ahora superar un 94 es polémico salvo que por acá en alguna de las reservas me toque Messi el Chobi o algún otro a ver acá más de 94 perdí otra vez a ver 76 bien con ese 80 excelente con ese 80 más de 80 no subas tanto me parece que caco 87 a ver acá más de 87 un Chobi un Ronaldo te lo pido por favor más de 87 dale bien con ese 94 a ver acá más de 94 uno imagina que la caga más de 94 más de 94 oh my god ¿cuánto vas a venir? y acabo acá ya no importa elijo el que menos tiene de verdad te digo tendría que buscar por todo los survival food draft survival 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 como se diga haber gastado 4 días en todo esto juro del primer tirón ustedes saben que en este canal no se jode con los descartes creo que nadie lo hizo los nominados van a ser Ricardo Rodríguez en la parte de América voy a nominar a Vituber en la parte de España para que se expanda por ahí y el resto el tercer nominado son absolutamente todos todos quien quiera hacerlo está nominado espero sus arroba que me inviten a ver su video así me pego una vueltita y nos vemos en el próximo video like, suscribirse y zafado a Cristiano Ronaldo no sí sí ¡Gracias!